muy buenas amigos de 2008 games y estamos en otra vez en la serie pero esta vez vamos a asesinar al maldito al ender staff porque sin querer me acerque mucho a la piramide cuando estaba buscando a la lana y ahora el pelotudo se me mete acá adelante pero lo voy a matar igual primero voy a ponerme la armadura ya la tenia puesta mira ahí cociné 4 bloques y ya que me recuerdan que eran 5 no me pude realcanzar entonces estoy llorando vamos a matar este que es muy intensivo bastante facilita bueno no es tan fácil pero ahi hice un par de cosas tambien li pelotudo salí mierda ya se buguea y odio que se bugueen porque los juguetes son los miedos acá me voy a tener que pasar creativo porque mira no lo puedo pegar que hace boludo que cargoso flaco eso esta bugueado el ender pero no lo puedo pegar no lo puedo pegar es muy fuerte el chaval yo me tiene cansado es muy fuerte el hijo del rey mil Tengo 3000 tumbas para coleccionar. Me pegó el forro. Vamos a poner una vida, si no le puedo pegar que gracia tiene. Otra vez. Morrete flaco. A ver si se destila. Ahí está, le puedo pegar. Creo que no se carga la vida. Así que lo voy a poder matar. Creo. No se va a teletransportar. Igual no se va a teletransportar. Uuuuh. Uuuuh, que grito maricón. Es rápido el chijo de Remil. Se hace el boludo y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Aparece detrás. Toma. ¡Otra vez se buggea! No puedo pegar. Tengo que petarle un espadazo y sacarle ese tubo de mierda. Que te la mame. Ay, no me deja salir. Wacho. Es un hijo de Remil. No me deja salir. No me deja moverme. Pero vamos a intentar matarlo y voy a terminar el capítulo. Porque este se va a llamar. La batalla contra el Enderbost. Ya tan rápido así y tan rápido así. Porque ya voy a morir 3.000 veces porque. No era el objetivo morir 3.000 veces. De repente les muestro que acá hay una mina ahí abajo. Acá hay una cama. De donde exponié. Hasta acá en la tumba que morí. En el último capítulo. Y ahí va a aparecer. Perdón, eh. Otro. No, bebé. No se ve. Que te puta madre. No me, no me. No me favoreces tantas veces las cositas. Ahí cargosos. Bueno, voy a tener que matarlo así. Pero no lo quería matar pero... Uy, pero este me va a joder. Vamos, mira, mira como lo estoy matando. Mira, mira, mira. me da todo el toque me metió una paja me metió una paja me metió una paja yo soy Chacky Chun Chacky Chun cuántas tumbas debe haber ahí espadita de hierro ah, espada de hierro, cómo te va a doler la vas a sentir la vas a sentir no, no lo digo de mala manera le digo que la vas a sentir porque la voy a matar no, no le puedo pegar la pelea más rara del mundo es esta hasta ahora me mató 900 veces vení para acá ¿qué querés, pelea mano a mano? no puede me aparecer vení, ¿qué querés pelea mano a mano? vení, vení, yo te voy a dar ¿qué querés que pelea mano a mano? hijo de reveal ¿qué tenés? soy el invencible Nacho mirá toda la experiencia de medio tomá, hijo de reveal al fin te maté mirá toda la tumba millones de tumba bueno, en un instante igual pensé que iba a morir había muerto más veces igual me costó un huevo matarlo después me van a meterme ahí adentro a ver lo que hay ¡ay! la voz siempre me pasa lo mismo siempre me olvido que el último mob que mato que el último mob que mato siempre va a aparecer que mierda otro molesto ah, que cargoso que son los zombies listo listo este es tan cuero o me parece bien o el pájaro este me tenía un flechazo reforma, molesto ¿esto qué es? esto es Secret Ace vamos a guardarlo acá el Ender Staff creo que me teletransporta vamos a sacar una foto vamos a guardar todo lo otro ah, las tumbitas no te considero mucho que me van a matar vamos a guardar todo y ya vamos a terminar el capítulo acá creo que se fue bastante cortito este capítulo pero bueno y bueno y si les gustó el video denle like y favoritos no, para que no no se, la miniatura con todas las muertes ahí, ahí atrás to 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 ta 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 que pelado ahí 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 como ya dijiste si les gustó el video en el video de la nail favorita nos vemos en el próximo... ¡uh! ¡activer la tecla TIR! y nos vemos en el próximo capitulo de la serie que seria MagiCraft ¡Chau! yyyyy chau 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 esta vez no me confundo de botones yyyyyyyyyy Gracias por ver el video.